El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Manuel López Obrador, para designar al próximo fiscal general, y dejó en claro que no se subordinarán a un acuerdo de extracámaras. No nos vamos a subordinar a los acuerdos que se hayan tenido extracámaras. Respetamos los acuerdos que se tengan extracámaras, pero nosotros vamos a seguir la dinámica legislativa que nos obliga la Constitución y la ley, a su juro en conferencia de prensa. Ayer, el diputado federal y ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, aseguró que el presidente Peña Nieto y López Obrador tienen un acuerdo para que con el nombramiento del fiscal general se pueda investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Monreal Ávila aseguró que no tiene conocimiento del acuerdo que haya sostenido el presidente actual con el presidente electo. No me consta, no me gusta hacerle el adivino, no lo sé si hayan tenido un acuerdo. Refirió que la Cámara Alta ya inició el proceso legislativo, primero con la presentación de la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, luego turnándola a la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos. Confío en que antes de diciembre se cuenta con una minuta que dé a la Fiscalía General la autonomía que requiere.